Es que no traes plan B. Sí, voy a invitar a Claudia a gobernación. Vas a invitar a Claudia a gobernación. Y a Dan, pues también. Pero si tú no traes plan B, si no fueras tú, no aceptarías el reintegro, no serías coordinador en el Senado. No busco eso, no busco eso. Yo lo que busco es ganar la encuesta y ser candidato. Eso de lo que podría suceder para quienes no obtengan el triunfo no es mi objetivo. Si mi objetivo fuera llegar al Senado, no estaría aquí hablando contigo. ¿Entonces qué quiere decir cuando dices que no traes plan B? Es que no hay plan B. O sea, o ganas la encuesta o ya no tienes lo que tú quieres obtener o para lo que te estás postulando. No estoy buscando operación cicatriz, posiciones, espacios. No, pero ya establecieron que quienes no obtengan la candidatura. Bueno, por eso te digo, eso a mí no es mi objeto de interés. Mi objeto de interés es ganar la encuesta y además si vamos re bien, re que te bien diría yo.